Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón, canta, 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 cántalo Cántale a tus amigos con el corazón, canta, 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 Gracias.